El salmón uno y el aventurado del varón que no anduvo, el coceo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores y aceptados, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto al corriente de agua que da su fruto y su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la cena de los malos perecerá. Ok, dime el apocalipsis. Es el largo. Pues dímelo. Porque está un poquito media, tan marial. Ok. El apocalipsis es largo. No, el apocalipsis. Ok. I love you, mamá. Génesis, el nombre del libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Edra, Nehemia, Esther, Job, Salmo, Proverbio, Ecclesiante, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amo, Adía, Onás, Miquel, Nahum, Araucoso, Ponías, Aéu, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marco, Luca, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colocenses, Primera de Salonicenses, Segunda de Salonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Primera de Juan, Budas, Apocalipsis. Ok. Y ahora te recuerda que tú citas sobre el Génesis y haces la comparación de Génesis a Apocalipsis. Ajá. La Biblia es toda una sola historia. La última parte del último libro de la Biblia no parece sino el primer relato que se comenzó en el primer libro de la Biblia. La primera palabra es de Génesis. Y el principio creó Dios los cielos y la tierra. Casi la última palabra del Apocalipsis. Y vince lo nuevo y una tierra no hay solo uno. Génesis. Y a la reunión de las aguas las llamó mar. Apocalipsis. Que el mar ya no es. Génesis. Y a las tinieblas las llamó noche. Apocalipsis. Allí no habrá más noche. Génesis. E hizo Dios las dos grandes sombreras. Sol y luna. Apocalipsis. No habrá más necesidad. Ni de sol ni de la luna. Porque la gloria de Dios la ilumina para siempre. Génesis. El día que de él comiera. Ciertamente morirás. Apocalipsis. La muerte no será más. Génesis. Multiplicaré tus dolores. Apocalipsis. Allí no habrá más dolor. Génesis. Arrítase a la tierra por amor de ti. Apocalipsis. Allí no habrá más maldición. Génesis. Génesis. Satanás aparece como el engañador de la humanidad. Apocalipsis. Satanás desaparece para siempre. Génesis. El hombre es echado del árbol de la vida. Apocalipsis. El árbol de la vida reaparece. Génesis. El hombre es echado de la presencia de Dios. Apocalipsis. Vean sus rostros. Génesis. El hogar primitivo del hombre es un muerto junto a un río. Apocalipsis. Apocalipsis. El hogar eterno. Del hombre redimido junto a un río que eternamente fluye del trono de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora voy a decir las siete bienaventuranzas del Apocalipsis. Apocalipsis. Bienaventurado el que lee esta profecía. Bienaventurado los que mueren en el Señor. Bienaventurado el que vela para la bendita del Señor. Bienaventurado los invitados a la cena del cordero. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Bienaventurado los que lavan sus ropas para entrar a la santa ciudad. Bienaventurado el que usted quiere. Ahora voy a ponerlo acá que quiero. ¿Qué? No, que quiero darte un besito. Un besito mamá. Hola mamá. Yo bendigo a mi madre que es temerosa de Dios. Y a mis padres. Así que muchas gracias mamá por grabar estos salmos y esta reflexión de Apocalipsis y Génesis. I love you mamá. ¿Tienes te tocaba la guitarra algún tiempo?